Diez grandes sabidurías para administrar nuestra vida. Yo a veces descubro que el ser humano tiene muchos estudios. Tiene su bachillerato, hace una tecnología, probablemente una profesionalización, hace luego una especialización, una maestría, una licenciatura, luego hace un doctorado, a veces hace una segunda carrera, sabe una segunda lengua, una tercera lengua, presenta un examen TOEFL, de esos de suficiencia para el inglés, no sé qué. Y yo digo, el ser humano hoy sabe mucho de ingeniería, de administración, de medicina, de derecho, sabe mucho de contabilidad, sabe mucho de desarrollos tecnológicos. Pero el ser humano, siendo un maravilloso gerente en una empresa, olvidó gerenciar la empresa más importante que tiene, su propia vida. Hoy somos maravillosos hablando de economía, de política, pero nuestra vida es un fiasco, nuestra vida es un enredo, nuestro matrimonio fracasó, no sabemos hacia dónde orientar nuestra existencia, qué nos pide Dios en este momento de la vida, qué nos pide Dios. Es un fiasco en la vida. Entonces uno descubre esta verdad, somos maravillosos, manejando el negocio, somos maravillosos, dando unas directrices de mercadeo, de alianzas estratégicas, una sinergia de fuerzas, buscando músculo financiero para no sé qué, evadiendo impuestos con el Estado, cosas de esas. Somos maravillosos. Pero a la hora de uno administrar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi proyecto existencial, me hago un embrollo. No sé para dónde voy. Nosotros tenemos una sencilla productora en la parroquia, Amin Comunicaciones. Nace de una sencilla charlas. Tenemos cerca de 100 reflexiones que tiene este título, Vivir con sentido. Sacamos un libro, ya precisamente los últimos fueron los que ustedes adquirieron, un tiraje de evangelios, donde el título del libro es Vivir con sentido. Podríamos decir vivir con sabiduría, porque la gente hoy vive a la tonta tolondra, vive a las carreras, vive deprisa, y por vivir su matrimonio, su vida de hogar, su existencia tan deprisa, se le olvidó vivir. Si creyó que todo era producir, si creyó que todo era trabajar, si creyó que todo era acumular, al final hasta produjo, trabajó y acumuló. Pero uno dice, ¿qué hizo de su vida? Eso era todo en la vida. Esta charla, pues, la primera parte, vamos a presentar cinco grandes sabidurías para vivir bien. Y la segunda charla, de la sexta a la décima sabiduría, pidiéndole a Dios las luces que solamente nos vienen de Él, y que nos dé esa gracia de saber orientar nuestra existencia y vivir bien, sabiendo que la vida no viene con repuesto. La vida es una sola, y la vida se va pasando. Comencemos. Primera gran sabiduría de la vida. Pongámosle este verbo. Relativizar. Yo no sé por qué absolutizamos lo relativo y relativizamos lo absoluto. Absolutizamos lo relativo, el problema del día a día, las contradicciones, las diferencias, las peleas en familia, nos afectan, nos desarmonizan, nos desestabilizan, nos desequilibran. El día a día, el problema que hoy tengo se me vuelve un mundo. Absolutizamos lo relativo y relativizamos lo absoluto. El único que nunca pasa, el que siempre está ahí, es Dios. Y a ese que es el absoluto, lo relativizamos. Yo coloco un ejemplo que, lo repito, y perdónenme si lo han oído, pero es muy gráfico. Llego un día a la sacristía de la parroquia El Corazón de Jesús, donde trabajo pastoralmente. Llega una señora y de entrada, desde la puerta, me encuentra ahí sentado. La estaba esperando, pues, atendiendo en fila a la gente. Me dice, Padre, así, de manera muy expresiva, como son nuestras madres paisas, Padre, ayúdeme, vengo con el problema más grande del mundo. Y yo estaba sentado allá en la silla de la sacristía. Cuando yo pienso que las palabras tienen poder, yo como que me enterré más en la silla. Viene a descargarme. No el problema más grande de Medellín, ni el de Antioquia. No el problema más grande de Colombia, ni de América. El problema más grande del mundo. Y yo como que dije, ay, estos hombros, y yo que soy hombre caído, estos hombros sí podrán con el problema más grande del mundo. Sí podrán con el problema más grande del mundo. Y yo, siéntese. Como quien dice, ¿qué me va a descargar? Bueno, me contó que tiene un hijo drogadicto. Me contó que es grosero, roba cosas y la lleva a la prendería, y altanero, y manipulador, y bravea a las hermanas, y todo lo que es un hijo drogadicto. Y yo al final sí le dije, pues tenés un problema, pero el más grande del mundo no, chicanera. No es el problema más grande del mundo. Miren, ¿cuál es el gran drama? El gran drama es el hijo drogadicto. Sí es un drama, pero el gran drama es que su hijo drogadicto, ella, en su desgaste emocional, en su desgaste mental, lo volvió el problema más grande del mundo, el problema más grande de su vida. Usted le briga un drogadicto, usted le habla, usted le exhorta, le tiene paciencia, lo invita a una casa de rehabilitación, va, se vuela, al año vuelve a otra casa, se vuelve a volar, en cinco años ha pasado por cuatro casas de rehabilitación, se ha salido, promete que va a cambiar, ya va en 37 veces que dice que va a cambiar y no cambia, cada que lo amenazan que va a salir de la casa, lo van a necesitar de la casa, se pone mansito, suavecito, y vuelve otra vez con la altanería, hasta que en algún momento las cosas se caen por su peso, muere la señora, un milagro de Dios y el muchacho cambió. Pero miren, más allá de todo ese drama, que ciertamente lo hay, cuando yo hablo de una sabiduría muy poderosa en la vida, y es el verbo relativizar, estoy diciendo esto, yo no puedo permitirme que un problema, ciertamente lo hay, un hijo drogadicto, me absorba tanto mi emocionalidad, mi sueño, mi tiempo, mi mente, mi imaginación, mi sentimiento, me absorba completamente, que me seque, me seque, yo absoluticé lo que es puntual en la vida. Mire, eso es tan claro que voy a decir esto, el suicidio que hoy se ha crecido exponencialmente, y es un fenómeno que la gente mantiene en silencio, porque maneja cierto tabú. El suicidio, en últimas, es una salida definitiva a un problema temporal. El suicidio es una salida definitiva, matarse uno a un problema temporal. Esa persona, ese muchacho, peleó con la novia, la adoraba, conozco varios casos de eso, se siente morir, se me acabó la vida, va y se ahorca, porque él siente que la vida se le acabó, y no entendió, bueno, habrá otras mujeres, este mal momento, esta angustia va a pasar. Algún caso celebre, donde una persona fue a ahorcarse ahí, en el santuario de María Auxiliadora, hace unos años. Deudas económicas, en una prevención que estuvimos en Europa, y pasamos por Grecia, en toda la crisis griega, nos contaba la guía turística, la cantidad de empresarios griegos, tenían deudas económicas, no vale la pena vivir, se pegaban un tiro. Es una salida definitiva, un problema temporal, es absolutizar lo que es relativo. Otro es la muerte psíquica, una depresión profunda, se encierra en una habitación, la vida se me acabó, no tiene sentido, Rigoberto Ernesto, del que hemos hablado, hay que conocerlo, se los tengo que presentar, entonces Rigoberto Ernesto, que dejó a Gloria, a la esposa, entonces Gloria se quiere morir, y le dije no absolutiza, ay padre yo me quiero morir, yo que voy a hacer en la vida, uno absolutiza a una persona, absolutiza un problema, lo económico, una separación, un hijo drogadicto, lo que sea, el gran problema es, que uno olvida esto, la vida es como una película, en dibujos animados, y una película, en dibujos animados, son cientos de miles, cientos de miles, de dibujos, por lo menos, antes de la animación 3D, en la primera etapa, de los dibujos animados, eran cientos de miles, de dibujos, que juntaban, les daban movimiento, juntándolos con rapidez, miren, el problema de hoy, es una fotografía, es una instantánea, es un momento puntual, en toda la película de tu vida, pero tú lo absolutizaste, la vida se me dijo, no, este es un momento difícil, en la película de tu vida, este es una instantánea, una fotografía, un retrato, pero esto va a pasar, en un año, probablemente, esta angustia que tienes, habrá disminuido, y quizás en 5 años, esta angustia, esta dificultad que tienes, será parte del anecdotario, anecdotario, de situaciones de tu vida, que has vivido, y que has superado, pero que hace uno, ay, yo que voy a hacer, ay, que Dios me coja confesada, ay, que voy a hacer, ay, que cosa tan horrible, ay, que es esto tan grande, ay, y ponemos ese tono, absolutizamos, absolutizamos, no se puede, ahí es donde uno se equivoca, primera gran afirmación, en la vida, pidamos esa sabiduría, darle a cada situación, a cada dificultad, su justa dimensión, si, hay esto, pero no, aquí no acaba la vida, hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo, segunda gran sabiduría de la vida, y la hemos tomado algo en el, en el, todo este tema, de los retiros, es otro verbo, perdonar, perdonar, mis hijos, tengamos claridad de algo, y hacían algunas preguntas ayer, esta persona me perdona, no me perdona, creo en su buena intención, no creo en su buena intención, el hecho, y lo repito, y métanselo muy adentro, muy adentro, uno perdona, por paz, por salud, por tranquilidad, para uno mismo, uno no perdona en atención, a si el otro ser humano, merece o no merece nuestro perdón, ya hemos visto, a partir de parábolas evangélicas, que Cristo nos perdonó, lo imperdonable, los diez mil talentos de faltas, como no vamos a perdonar, cien denarios de ofensas, que nos hayan causado, salgan de este retiro, salgan de este retiro, y los televidentes, que están viviendo esto, creo que lo pasarán en Semana Santa, los que están viviendo esto, descárguense, descárguense, perdonemos, y perdonémonos, perdonemos, y perdonémonos, es una sabiduría en la vida, yo los exhorto, yo les clamo, yo les imploro, que se tomen muy en serio, muy en serio, esta tarea como proyecto para su vida, salgo de este retiro, y quiero perdonar, no es justo, no es justo, que tú, destruyas tu vida, que amargues tu vida, que te vuelvas una persona triste, con ocasión de un desencuentro de años, con una persona, y que tú le digas, usted Rigoberto Ernesto, me amargó la vida, usted no fue un buen esposo, yo me casé con romanticismo, yo me casé con amor, yo me casé creyendo en los hombres, usted hace que yo no creo ni en lo que me coma, usted me ha hecho esta pobre, ya, ya, más daño que lo que te hizo el fulano, más daño que eso, es tú alimentar y darle una mirada dramática a tu vida, tenemos que voltear esa página, tenemos que voltear esa página, del libro de nuestra vida, en eso tenemos que tener esa claridad, tenemos que voltear esa página, porque si no uno, uno se daña la vida, uno no es feliz, hay un estudio muy interesante, de hace ya varios años, de la facultad de medicina, de la universidad de Antioquia, donde dicen que las personas que tienen rencores, por periodos largos de tiempo, y hablaban de 10 años, son personas que tienen hasta un 50% más de probabilidad, que es un porcentaje muy alto, un 50% más de probabilidad, de desarrollar algún tipo de cáncer, en los llamados órganos blandos, pienses estómago, hígado, páncreas, no sé, pulmones, uno, uno, uno con una rabia, yo no sé que está produciendo el organismo, pero algo produce, lo está matando a uno, y si somos una unidad de la que hemos hablado, esa emocionalidad, ese psiquismo enfermo, enferma nuestros órganos, nuestros sistemas biológicos, nos enferma, o sea, tenemos que pedirlo, y lo decíamos el día de ayer, esto es un don de Dios, y hay que decirle, Señor, no tengo esa capacidad, con toda la humildad y con toda la franqueza, me volví una mujer rencorosa, amargada, me volví un hombre taciturno, desconfiado, receloso, no sé, de los amigos que me tumbaron, de las mujeres que me faltaron, no sé qué, no, uno tiene derecho a reconstruir su vida, uno tiene derecho a reconstruir su vida, uno no puede vivir de esa manera, eso no es, eso no es lo que Dios quiere, guardar rencores, me hizo, no me hizo, todos tenemos heridas, todos, todos tenemos heridas, eso no lo duden, todos hemos sido lastimados, yo, todos, 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 todos tenemos heridas, pero uno no puede amargarse, la gente a veces me habla, el padre tal, esto y yo, sé del padre tal, se amargó, y sé la situación, yo digo, no, por más ardor que sea, a veces no tiene la sabiduría, y se amarga, que esta persona me pagó mal, que como le serví, mire como me calumnió, y no sé qué, no, uno, uno tiene que seguir viviendo, y el sacerdote es para dar vida, y un papá, una mamá, son para dar vida, y cuando están amargados, el niño dice, mamá, mamá, usted por qué se mantiene tan brava, ¿qué le pasó? mamá, es que yo le hablo, y usted no me grita, no, es que le grite, es que usted me hace dar mucha rabia, se amargó, con toda seguridad, está en un proceso de separación matrimonial, y el muchachito, mami, ¿qué quiere? Uno dice, no, es que uno amargado, uno es incapaz, de dar amor a nadie, y un ser humano, que no es capaz, de dar amor humano a nadie, ¿para qué sirve? le oye uno a los platos del padre, y mi papá, sí, me aplate lo que necesito, pero no más, no sirve, o sea, no es, es importante, un apoyo económico, no es lo único, y en ese desarrollo, psicoafectivo, y emocional, de un adolescente, necesita amor, padre, no tengo capacidad, te dejaste amargar, mire, los resentimientos, son sentimientos negativos, no asimilados, eso es un resentimiento, sentimiento no digerido, voy a colocar un ejemplo, para que me lo entiendan muy fácilmente, tú te comes un típico montañero, entonces le colocaron chorizo, le colocaron carne marrano, le colocaron chicharrón, le pusieron carne en polvo, bueno, le pusieron todo, y las personas cuando, ay, que pesadez, los extranjeros dicen, ya lo había un extranjero, un argentino que decía, estos paisas son unos bárbaros, el palacio del colesterol, es un típico, es lo que llaman un típico, pobre hígado, como lo ponen a trabajar, es verdad, nosotros somos unos bárbaros, le metemos la carne, que es lo más pesado, le metemos tres, cuatro, cinco tipos de carne, y uno siente que lo indigesta, no alcanza, no alcanza a hacer la digestión, de todo eso, eso es grasa, y los que van por ahí al parque Bolívar, chunchurri, no sé qué, todas esas cosas, uno dice, esto me cayó pesado, un alimento que no fue asimilado, no fue digerido, así pasa con una experiencia negativa, cuando uno tiene un desencuentro, y uno dice, le he hecho tierra a esto, si le echaste tierra, pero quedó la herida, y sano en falso, y uno entonces, el corazón sabe que se le va como arrugando, y endureciendo, es un sentimiento negativo, no asimilado, no digerido, no trabajado, no sanado, y voy a decirles algo, los dolores, que en la vida, no se le ofrecen, no se le presentan, y no se llevan, desde Dios, todos, amargan, padre, que la vida es injusta, ay, que descubrimiento que hiciste, claro que es injusta, que más injusticia, que la que hicieron con Cristo en la cruz, el inocente por excelencia, claro que la vida es injusta, en todos los aspectos, en una, somos sobrados de bondades, y en otras, se nos pagan con injusticia, es así la vida, pero todo llevado desde Dios, adquiere otro matiz, él es el hígado, que nos ayuda a digerir, oiga pues diciendo que Dios es un hígado, es el hígado, que nos ayuda a digerir, el páncreas, nos ayuda a digerir, todo ese mal sabor, para que no nos indigeste, una experiencia negativa, dolorosa, hablo en sentido simbólico, lógicamente, tenemos que digerir, si no llevanos sus dolores, desde Dios, amárguense, endurezcan el corazón, y vivan tristes, teniendo muchas cosas para vivir bueno, es una sabiduría muy poderosa, y no, te quería acariciar ahí la cabecita, no más que me ofreció el agua, pero bueno, ya me la ofreciste entonces, un poquito de agua, inconscientemente, les sobe, yo creo que, yo molesto, lógicamente no creo en la reencarnación, pero diré, en mi otra vida sería peluquero, porque cada que paso, les sobo la cabeza por ahí a las señoras, con las que uno está interactuando, gracias mujer, mis hijos, quieren que les diga algo, en la vida, la gran necesidad del hombre, es que muchos sufrimientos, de su existencia, los pudo evitar, hay sufrimientos inevitables, no los puede evitar uno, la muerte de un ser querido, no los puedes evitar, pero hay sufrimientos evitables, amargarte, porque esa persona te dejó de querer, no, no es el único, no es la única, nada, vamos para adelante, hay sufrimientos inevitables, la muerte de un ser querido, ya, ahí está, el dolor está, pero otros sufrimientos evitables, muchos sufrimientos, nos pudimos ahorrar en la vida, si hubiéramos tenido otra actitud, otra mirada distinta, y en unos casos relativizar, primera sabiduría, y en otros casos sanar, perdonar, segunda sabiduría, avancemos, tercera sabiduría, para vivir bien, para vivir bueno, para vivir con sentido, para vivir con calidad de vida, la vida, le enseña a uno, que el tramposo, termina enredado, en las propias trampas, que él fabricó, y aquí viene la sabiduría, Dios, por más que sufra el hombre justo, Dios siempre premia, al que obre en rectitud, obrar en rectitud, obrar en rectitud, uno en la vida, la vida es como las novelas, usted ve en las novelas, personajes malos, intrigantes, y para eso, que a veces sobreactúan, coge una fulana, cual era una novela brasileña, avenida Brasil, y había una que era muy mala, ¿cómo llamaba? Carmiña, no la veía, mi mamá sí, pero ella me la contaba, alguna vez estaba en la casa de visita, y uno veía a Carmiña, lo único que le faltaba, era decir, jaja, que mala soy, jaja, una sobreactuación, al final a Carmiña, ¿cómo le estén oyendo? ¿todo qué? Se le cae, la vida tiene algo de telenovela, o la telenovela tiene algo de la vida, por eso tendrán audiencia, los malvados, aunque en principio, triunfan, los malvados, los intrigantes, los cizañeros, los tramposos, los que toman atajos, en la vida, aunque en principio triunfan, al final, terminan enredados, en la propia telaraña, que ellos construyeron, dicen los salmos, la sabiduría de Dios, la sabiduría del pueblo de Dios, uno, hoy ha crecido una mentalidad, y yo digo, que Dios perdone a esa primera generación de narcotraficantes, yo creo que la mayoría muertos, o en cárceles, que Dios perdone por el daño inmenso que en los años setentas hicieron a esta sociedad todavía agraria, todavía semirural, o campesina inclusive, donde enseñaron, que la plata tiene que conseguirse fácil, rápido, mucha, porque poquita no sirve, y por cualquier medio, yo estoy convencido, que esta es una Colombia muy ética, de grandes valores morales, en ese tema, de la moral económica, a la hora de trabajar, pero toda esta mentalidad, ahora multiplicada, en las llamadas narconovelas, que se exportan tristemente, y debido al talento de las producciones nacionales, tienen tanta acogida, tienen tanta acogida, uno dice, exportamos maldades al mundo, mi hermana ve una novela turca, que la sabe, me dice ella, que belleza de novela y de valores, me contaba de otra coreana, y he hablado con un saludo de misionero en Corea, me dice, la gente coreana es limpia, la Corea del Sur, es limpia, es gente transparente, y me dice, el misionero coreano, que llegó allá, hizo un intercambio con un canal privado de este país, traían novelas de Corea del Sur para Colombia, y de Colombia para Corea del Sur, las novelas estas, de narcos que conocemos, que la gente maravillada de la producción escandaliza, decían, esos colombianos son malos, son malos, dicen en Corea del Sur, y claro, el canal privado de televisión de este país, después de que reciba plata, es eso, y miramos novelas de Turquía o novelas de Corea del Sur, estamos hablando de una realidad muy distintas, novelas limpias, de valores, del amor en fidelidad, del sentido de familia, que daño nos hicieron, también en la Mil y una Noches, que daño nos hicieron, los narcos, en una de las sociedades más religiosas de Colombia, la antioqueña, y luego, por la capacidad de generar cultura o anticultura, Antioquia expandió el país, tener los primeros sicarios del mundo, y los más grandes capos del mundo, y todo con una mentalidad, la plata habla, hay que hacer lo que sea, usted corone ese negocio, baje o mande de cajón al que tenga que bajar, todo eso permeó, usted oye un muchacho de una comuna, y el muchacho, lo digo porque he trabajado en parroquias de comuna, estoy hablando de una parroquia hace 20 años, de otra hace 15 años, y le decía, mira, vos que tenés ya una bebita, con una niña, mira, hay la posibilidad, yo te colaboro con este trabajo de vigilancia y trabaja, no padrecito, en ese tono, no padrecito, no, yo no voy a trabajar por un mínimo, no voy a trabajar por un mínimo, me decía, y le decía, uno, ocho, nueve horas al día por un mínimo, me pongo a vacunar los negocios del barrio, y me gano cuatro veces eso, en dos o tres tardes, pura cultura mafiosa, la plata sudada, la plata trabajada, como decimos en Antioquia, la plata camellada, eso no, mucha plata, poquita ya no sirve, muy fácilmente, no con esfuerzo, por cualquier medio, aquí no pregunto si esto es bueno o es malo, después de que me den, lo hacemos, esa cultura permeó también a las niñas de nuestros barrios, y la niña de nuestros barrios en un colegio donde es público, donde a veces se enseña poco de valores religiosos o de ética, ve una narconovela que magnifica en lo que fue esa historia oscura de Colombia y ella dice, qué lindo o qué chévere ser la novia de un traqueto o vender mi cuerpo, yo recuerdo en un colegio en la comuna centro oriental de la ciudad, Strato 2, un colegio, por obvias razones omito el nombre del colegio, dimos una charla sobre valores y la niña de décimo grado de unos 16 años, 15, 16 años, se me acercó una niña muy voluptuosa con mucha capacidad pulmonar, en esa época estaban dando una novela, sin maruchas no hay paraíso, la recuerdan o no, sin maruchas, toda esa saga de narconovelas y ella, recuerdo que me dijo, muy interesante tu charla, pero con la desfachatez propia de una adolescente de 15, 16 años, ve yo pobre, no me quedo y se tongoneaba, como lo puede hacer con cierta coquetería una niña de 15 años, yo pobre, no me quedo, mi Dios me dio las quicas, y se las levantaba y yo con esto voy a salir de pobre, es toda una mentalidad, es una mentalidad, nos volvimos torcidos, nos volvieron torcidos y hoy se llegó a un punto de estos, el cristianismo llegó a construir estas sociedades tan hermosas como fue la sociedad de nuestros abuelos en los campos, gente que trabajaba de sol a sol, eso viene de una herencia cristiana, es una herencia cultural cristiana, porque la religión incide en la cultura, nuestros abuelos decían la palabra empeñada siempre en un negocio o además que un documento escrito y certificado en notaría, era la cultura de ellos, la cultura de los viejos era uno responde por los hijos y no abandona esto y sale adelante una cultura muy bonita de trabajo, de honestidad, de limpieza, de compromiso en la palabra, todo eso hoy cambió y hoy se tiene una mentalidad, el que es honesto es bobo y el que es tramposo es abejorro, es vivo, es avispado, es así o no y si tiene este puesto y puede robar mientras no se den cuenta, usted aproveche, hoy hay que decir Dios no se equivoca, nos estamos equivocando los colombianos, se está equivocando los mexicanos, un pueblo tan querido, tan querido y como lo pervertió, lo pervertió el narcotráfico en los últimos 25, 30 años, las masacres horrorosas de un pueblo religioso, católico, querido, porque su Dios no es el hijo de María de Guadalupe, no es Jesucristo, su Dios es el dinero, lo que uno oye de los otros carteles de Sinaloa, lo que uno oye de estos 47 muchachos que los desaparecen, los queman, los tienen en basurero, acaban con ellos, los horrores que uno oye del mismo presidente de allá, los escándalos, la casa super lujosa, recuerdo por la época en que yo le decía al joven trabaje y era la época del escándalo del elefante, el proceso 8000 con el presidente de la época en Colombia y cuando le dije sea honesto, me dijo esta expresión padre, roba un presidente no va a robar uno, mire, mire lo que son las cosas, roba un presidente era la época del escándalo, roba un presidente no va a robar uno, hoy hay que volver a decirlo a los hijos, a la familia, a los amigos, la Biblia no miente, Dios no se desmiente a sí mismo, el malvado en principio triunfa en sus trampas, pero al final, al final terminará enredado en su propia telaraña, el hombre recto puede sufrir injusticias, calumnias, persecuciones, muésteme en un solo santo que no haya sido calumniado, no les pido dos santos, muésteme en un solo santo que no haya sido calumniado, uno solo, muésteme en un solo santo que no haya tenido maledicencia de los más cercanos, que a veces fungían como amigos y eran enemigos agazapados y solapados, puede que el que hombre obre rectamente sufra, pero al final Dios lo sostiene y es la promesa de la Biblia y de los salmos, Dios siempre, siempre sostiene al que obre en rectitud, esta es una poderosa sabiduría para una mentalidad de una sociedad donde la trampa, el atajo, mientras no se den cuenta, dieron papaya, yo me robo esto, yo cojo por acá, uno se equivoca y eso lo hemos cogido todos, empezando porque todos buscamos se va a dar impuestos con quien, ya saben con quien, ya saben con quien, es en toda una mentalidad, eso no se tiene ahí, cuarta sabiduría, que el tiempo nos rinda, ¿cómo vamos del tiempo Sergio? Bueno, vamos bien entonces, cuarta sabiduría, es una sabiduría, pero no porque sea sabiduría, quiere decir que sea fácil de adquirir, yo conozco muy pocas personas en la vida con esta sabiduría, de los cinco dedos de la mano, me sobran dedos, para decir, conoce personas que verdaderamente en la vida tengan esta sabiduría, me sobran dedos, y esta sabiduría, sin decirles todavía el nombre, tiene promesas en la Biblia, el que vive esta sabiduría, primero, es grato a los hombres, agradable a los hombres, agradable a los hombres, y es amado por Dios, la palabra, la palabra, la palabra, ya la han dicho por acá, humildad, la palabra humildad viene de la lengua latina, humilitas, y la raíz de humilitas es humus, y a ver si sacan humus, de donde viene, humus, tierra, el compost de la tierra, tierra, la tierra está llamada a ser que, apisonada, y el humilde es que no, el que no se coloca en primer lugar, sino que se coloca en último lugar, algún profesor en los años de la universidad decía, la humildad es solo surge por una experiencia de contraste, cuando uno ve la grandeza de Dios, uno experimenta la pequeñez personal, yo lo equiparo con algo, cuando yo voy hacia Bogotá en un carro, y veo en el Magdalena Medio, esas rectas inmensas del Magdalena Medio, veo allá al fondo, a 30 kilómetros de las montañas, yo las veo pequeñas, pero la medida en que van pasando los minutos, y voy por esas rectas interminables del Magdalena Medio, voy acercándome a la montaña allá del lado de Tolima, Cundinamarca, a esa cordillera, uno ve que esas montañas, la medida en que uno se acerca, esas montañas crecen, cuando uno está, así mismo, cuando uno está lejos de Dios, lo ve pequeño, como uno lejos de la montaña la ve pequeña, cuando uno se acerca a Dios, ve la majestad de la montaña, o ve la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y experimenta uno su pequeñez, de ahí que los santos han caminado en la humildad, porque en su acercamiento a Dios, ven que todo es obra de Dios, y que ellos son nada, es una experiencia de contraste, uno se hace una pregunta, ¿qué argumento me queda a mí para ser orgulloso, cuando Dios, el Señor del tiempo, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, es dueño de todo el tiempo, el eterno, el atemporal, el trascendente, es capaz de meterse en la historia humana, en la inmanencia, siendo trascendente, se hace inmanente, siendo eterno, se hace temporal, ¿cómo se hace un hombre que ya es un acto de abajamiento, de humillación, y cómo se hace el último entre los hombres, no nació rey, no nació en un palacete, nació en una gruta, en Belén, acompañado de animales, una mula y un buey, como dice San Pablo en la carta a los filipenses, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y habla este himno cristológico, que se abajó, que se hizo el último entre los hombres, y tuvo una muerte, y una muerte de cruz, cuando uno piensa en eso, uno dice, ¿qué motivo tengo yo para engreírme tanto en la vida? Pablo dirá que la ciencia hincha, te sabes con un poquito de conocimiento y te inflas, saben que la soberbia, para mí la imagen de la soberbia, me dice, padre, fotografía en una imagen la soberbia, yo colocaría un sapo, una especie de sapos, que cuando los va a devorar una serpiente, como mecanismo de defensa y de supervivencia, toman aire en cuestión de algunos 15, 20 segundos, y adquieren tres veces su tamaño, entonces una serpiente pequeña de 40 centímetros, y cuando ve ese sapo tan grande dice, ah, no me cabe mi indigesto, ella ve, ella dice, esto no me cabe, esto es tan grande, entonces la serpiente se va y el sapo se demora ya un poquito más, dos o tres minutos y se va bajando y recupera su tamaño normal, uno mide aquí unos 70, cualquier persona mide aquí uno es 70, tres veces su tamaño, 5 con 10, por Dios, esta persona impresiona, esa es la soberbia, uno está inflado, uno está lleno de nada, los místicos dicen que la soberbia es atrapar vientos, uno está lleno de nada, no es que haya un peso existencial en uno, uno el peso existencial solo se lo da a Dios, uno se cree dar un peso existencial, uno puede dar un peso existencial desde su poder económico, desde su conocimiento, desde su prestigio humano, desde su belleza, desde su fuerza física, todo eso es pasajero, eso no tiene sostenibilidad para dar un peso existencial, eso es una persona soberbia que tenemos todos, algo de sapos inflados, miren con disimulación la persona de al lado y uno dice veis si tiene cara de sapo inflado, pero con disimulo, con disimulo, les dejen que con disimulo, miren con disimulo, cuando vean a una persona bien orgullosa, díganle, vea, le oía un padrecito en la charla, usted es un sapo inflado, hay esa especie, yo no recuerdo qué tipo de rano de sapo se infla tres veces, eso es uno lleno de soberbia, miren, la persona orgullosa hasta cambia el caminado, se abre más de piernas y se abre como de brazos y camina como así, yo a veces veo a una persona y yo digo puede ser que tiene diarrea y tal vez tiene que caminar de esta manera, pienso yo que no es soberbia sino que es problema estomacal, mis hijos, la humildad, es la única fuerza que nos hace amados por Dios, todo el cántico de María y lo veíamos esta mañana en la Eucaristía, el cántico de María muestra que Dios se resiste, resiste, rechaza, repele, como el repelente de insectos, repele al soberbio, pero Dios se derrite, se acerca, se quebranta a quien tiene corazón humilde, miren que María es destinataria de ese amor de Dios por la humildad de su sierva, la humillación de su sierva, pero ella siempre en la historia de la iglesia se ha parecido a los pequeños, a los humildes de Dios, quien era Bernadita Subirú en Lourdes, una pequeña de Dios, quien es Francisco Jacinta Marto, los videntes de Fátima ya beatificados, pequeños de Dios, quien es Lucía dos Santos que fue la única que sobrevivió hasta este siglo y se hizo Carmelita allá en Coimbra en Portugal, quien es ella, una pequeña de Dios, quien es San Juan Diego Coatlatuatzin, no lo repitan si tienen problemas de edición, un apellido indígena, San Juan Diego Coatlatuatzin, ¿quién es Juan Dieguito? Ustedes miran el relato indígena en internet, lo leen en media horita, el relato indígena, miren en internet, Nikan Mopowa, el relato indígena, Nikan Mopowa, ven ese relato indígena y uno dice esto es una hermosura cuando le dice allá en el cerro del Tepeyac mi niña linda, mi hermosa señora, la más preciosa de las madres y él le dice mi querido hijo, mi hijito del alma, mi hijito tierno, es un relato cargado de toda la humildad, la mansedumbre de estos pueblos indígenas del siglo XVI, el relato de la Virgen de Guadalupe, siempre la Virgen se aparece a los pequeños de Dios, siempre, la Virgen nunca se va a aparecer a un científico o a un político, no, 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 a los pequeños de Dios, a los de humilde corazón, miren, yo digo que la humildad es una poderosa sabiduría en la vida porque muchos conflictos nuestros, como lo hemos dicho en estos días, están originados en la soberbia, yo reclamo de otra persona la importancia que ya no me está dando y que yo creo merecer, yo exijo de otro ser humano que el respeto en el fondo cuando lo muestra respéteme, es la soberbia, soy importante, el humilde, lo pisotean, se siente el último y no está reclamando para sí, es que exiges una falta de respeto, detrás del respeto es un puro eufemismo para hablar de a mí no me la puede nadie, yo no me la dejo de nadie, eso lo tenemos todos, si fuéramos más humildes pelearíamos menos, si fuéramos más humildes conviviríamos con más paz, si fuéramos más humildes conviviríamos en más armonía, si fuéramos más humildes seríamos más agradables y con toda seguridad siempre amados por Dios, la humildad, esa es la reina de las virtudes decía Teresa de Jesús y ella afirma quien camina en la humildad camina en la verdad, mire cuando uno se presenta ¿cómo te llamas? me llamo Albertina y soy médica de tal clínica, los títulos por delante, me llamo tal y vivo en tal barrio, si es un barrio sencillito, no, si es un barrio elegante, sí, 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 si está en tal cuestión, me llamo tal y he viajado a tantos países, eso lo tenemos todos, tú lo dijiste cuando lo miraste que dice trabajar en Televide lo dijiste, mis hijos es mirarnos por dentro cada uno de nosotros, estamos llenos de vanidades, todos, todos, uno no se las conoce, la gente sí se las conoce a uno, uno no se las ve pero la gente sí se las ve a uno, sí se las ve a uno, mis hijos, pidámosle a Dios, ese es un regalo de Dios, la humildad. Quinta sabiduría para finalizar esta primera parte de la reflexión y hablemos de una sabiduría que yo me quito el sombrero, yo la quisiera tener, lo confieso públicamente, yo la quisiera tener, es de las sabidurías más poderosas de las que se habla poco y que tuvo Jesús en plenitud, los seres humanos no somos conscientes de que no tenemos esta sabiduría pero así es, no somos conscientes de que no la tenemos pero ojalá la pudiéramos tener libertad interior, libertad interior, Jesús fue por excelencia un hombre libre, Jesús fue por excelencia un hombre libre, somos tan esclavos del que dirán, que pensarán, como me mirarán, nunca olviden que uno es solamente lo que es en el silencio de su cuarto de habitación con la puerta cerrada, eso es uno, uno más, hay la ley universal, tal vez lo decíamos de la insignificancia humana, uno piensa que uno es indispensable y la vida nos muestra que nadie, nadie es indispensable, uno a veces se genera unas imágenes mentales sobre sí mismo donde dices que esta familia sin mí, esta empresa sin mí, esta sociedad sin mí y esa familia, esa empresa, esa sociedad sin ti igual seguirá caminando, seguirá rodando, libertad interior tiene que ver de alguna manera un poco con la sabiduría anterior, la humildad y es como decíamos ayer ser libres frente a los bienes terrenales, yo quisiera, yo quisiera reconocer en muchas personas adineradas la sabiduría frente a los bienes que he visto muy pocas, hay gente que frente a sus bienes terrenales usados con sabiduría y libertad y libertad interior dice esto es para hacer el bien a los demás, yo admiro una persona así adinerada y con esa libertad interior, pero también veo la realidad de que los bienes tienen una extraña un extraño poder de fascinación de seducción sobre el ser humano esto lo vio tan claro Jesucristo que dijo que a ninguna realidad creada le había dado el título de señor a ninguna realidad del mundo pero solamente al dinero le dio ese título de señor y dice no se puede servir a dos señores el que tiene señorío sobre mi vida al señor dios del cielo y al señor dinero de esta tierra o se atenderá uno y se descuidará el otro pero uno excluye al otro yo digo libertad interior frente a los bienes es una sabiduría muy grande porque se sufre mucho con los bienes coloco casos de la cotidianidad a veces sin tener mucho dinero compraste un carro lo parqueaste en el éxito para mercar almacenes éxito llegaste de mercar una persona de la obrió la puerta y le viste un sumido pequeño hundido ah mi carrito nuevo y empieza a rabiar por el carrito nuevo empieza a rabiar por el carrito nuevo que yo lo tenía acá cada ocho días lo coge y lo soba le echa manguera lo lava la cojinería todo pues el lunes montó a la muchachita que venía del colegio y tenía un bonais y lo tenía medio abierto y ya estaba derretido y echó el bonais ahí en la cojinería y él a rabiar es que vos has mal enseñado aquí a Marcelita no, no fregués yo ayer que me gasté toda la tarde limpiando este carro la cojinería que me quedó como nueva y vos acabando aquí no, es que vos sos muy alcahueta con Marcelita y a cantaletear a la mujer que porque regó bonais allá en la cojinería los hombres los hombres los hombres somos muy muy esclavos de los bienes muy de cuidar y de las cosas que la finca allá oiga don Gerardo ¿qué pasó? don Gerardo no, que es que aquí el palo de aguacate es la rama de allá usted que vive unos siete aguacates muy bonitos don Gerardo aquí no amaneció ninguno como así no, no amaneció ninguno y usted no preguntó pues que va a preguntar don Gerardo espéreme a ver camine que yo ya voy para allá y le pega viaje una hora para irse a la finca a averiguar por sus siete aguacates que los estaba esperando que se soñaba una ensalada con aguacate ese domingo y esa rama que estaba en el lindero que daba daba el borde de la otra finca y usted a rabiar porque le robaron sus siete aguacates ¿es así o no? tener libertad interior ¡ay! y frente a los bienes frente a los bienes que las aguas que me las dio el vecino miren yo veo momentos muy bonitos en la vida de un propietario de una finca cuando la compra y cuando la vende porque muchas veces que la leche de la vaquita no dio que el mayordomo se perdió que el palo de naranjas que no se que que el agüita el vecino que no me quedó en el jardincito porque uno maneja una relación enferma sin libertad con los bienes uno maneja una relación enferma sin libertad con los bienes terrenales eso es falta de libertad interior falta libertad interior coloquemos un segundo ejemplo también de alguna manera lo hemos enunciado falta mucha libertad interior frente a amores humanos y en eso ya no son los caballeros que vos estabas aquí en la filita ya son las damas como sufre una mujer por un hombre como las veo uno llorar ay padre como sienten que la vida se les vive una tragedia porque el fulano se volvió frío para los detalles los espació lo que sea nos falta libertad para amar no hay un libro de un reconocido escritor o alterrizo amar o depender otros libros que los hombres somos muy distintos de las mujeres que los hombres de mar y las mujeres de venus niñas mujeres sufrirán menos en la vida sufrirán menos en la vida también hay hombres así cuando uno es libre para amar pero cuando uno está esclavo esperando lo que no va a llegar la palabra bonita el detalle el regalo la tarjeta la llamadita no sé qué uno se entristece y en el fondo en el fondo hay una incapacidad para amar verdaderamente porque amas en esclavitud en dependencia es una relación enfermiza cuando una mujer llama el celular al hombre y él se demoró en contestar o no contestó y luego le dice con quien me estás traicionando yo digo una persona celotípica yo pienso que debería de servir para ser acompañante en la dirección de las producciones cinematográficas de Steven Spielberg se empelicula se imagina claro Rigoberto Ernesto claro siempre llegas a las 6 y cuarto son las 6 y 50 y sabes que yo te vi esta mañana que te echaste loción y muchas veces no te echas loción amor me acordé si ahora le dicen así ahora le dicen así Rigoberto Ernesto y te llamé esta negra que te dije que iba a estar en una reunión ah ya le dicen así a las amantes que ibas a estar en reunión y se empelicula y todo le cuadra y todo le da como sufre un hombre por el carrito la motico la finquita y como sufre una mujer por un hombre porque no le llamó no tuvo el detalle no le contestó o si le llamaron al celular se fue a hablar por allá a otro ladito y de pronto se fue a hablar allá a otro ladito y le dice le dice y quien te llamó ah no un compañero veis como se llama ah Alberto veis nunca me habías hablado de Alberto ah no pero no tiene nada y ella no se queda con esa sino que va y mira y luego surge el tema llamada y copia el número y de pronto llama allá el número aló y dijo Alberto tiene una voz muy delgada cuelga cuelga y ya la tiene me mentiste no era Alberto es tu Alberta y empieza a preguntar ve es una compañera simplemente no te dije nada porque te pasa si claro cuando uno nada tiene que ocultar cuando nada nada teme pero si lo ocultaste es porque hay algo y empieza ese sufrimiento es así o no empieza ese sufrimiento en la vida no somos libres no somos libres esa es una sabiduría muy grande en la vida por lo menos describamos la hora para reconocerlo no somos libres vamos en cinco sabidurías la recapitulamos la primera relativizar la segunda perdonar la tercera obrar en rectitud la cuarta cultivar la humildad la quinta tener libertad interior tenemos en la otra charla las otras cinco sabidurías y lo más importante es que ellas nos vayan sirviendo para vivir con más sentido para vivir mejor para vivir con más plenitud amén que el señor nos acompañe en esta reflexión que vamos a realizar tomamos la segunda parte de esta charla que hemos llamado diez sabidurías para vivir bien retomamos brevemente lo que dijimos en la charla anterior sobre todo de cara a los televidentes que nos pueden ver y que no hayan visto la charla anterior hoy los seres humanos vivimos en sabiduría hoy los seres humanos tenemos muchos conocimientos técnicos especializados podemos saber mucho de mercadeo podemos saber mucho de administración podemos saber mucho de tecnologías pero poco sabemos de vivir bien poco sabemos de vivir bien pidamos al buen Dios que nos dé esa sabiduría para vivir bien anotábamos en la charla anterior que uno de los grandes éxitos o reconocimientos del Papa Francisco a nivel de haber captado y recogido muchas personas que tenían cierto distanciamiento frente al cristianismo y concretamente frente a la iglesia es que él habla un lenguaje muy existencial y parece un abuelo bondadoso que se sienta a aconsejar con base en la experiencia larga ya de sus 78 años de vida yo pienso que la fe en el siglo XXI y mirando un signo de los tiempos la vida del Papa actual nos muestra que tenemos que ser más elementales más puros en la transmisión del mensaje de pronto hemos teorizado mucho teológicamente hemos especulado mucho y se nos olvidó la vida cotidiana la vida diaria las angustias las búsquedas los problemas del ser humano en su día a día y el Evangelio está llamado a dar respuestas a esas realidades esas necesidades hablamos frente a los conflictos en la primera charla de cinco grandes sabidurías que solamente enunciamos aprender en la vida a relativizar los problemas los conflictos no podemos absolutizar lo que es un problema de hoy pero no es definitivo ni tampoco debemos de relativizar lo que es absoluto Dios hablamos en un segundo momento perdonar como una gran fuerza de sanación que nos hace creativos propositivos sanos afectivamente para dar amor a otras personas hablamos en un tercer momento de obrar en rectitud cuando hoy nuestro mundo merced a culturas de corrupción hoy se ve como muy natural la trampa la Biblia siempre trae una promesa el hombre que ora rectamente Dios lo cuida Dios lo acompaña hablamos en un cuarto momento dentro de estas sabidurías para la vida de la humildad la sencillez de corazón la que es difícil de tener la que nos va a generar relaciones humanas más constructivas con los demás la humildad que nos hace amados muy amados por Dios y agradables a los hombres y hablamos en un quinto momento de la libertad interior la que pocos seres humanos tienen libertad frente a los bienes terrenales libertad frente a afectos humanos en el sentido de que hay mucha dependencia afectiva en nosotros eso es un breve resumen de una charla de una hora larga que tuvimos ahora abordemos las otras cinco sabidurías y para el orden que llevamos sería la sexta sabiduría la vida nos va enseñando que en todo hay que tener perseverancia en la vida en todo hay que tener perseverancia una de esas frases bonitas frases de cajón frases lapidarias que lo ponen uno a pensar dice así dos puntos en la pugna entre el agua y la roca pienses en un arroyuelo el agua pasando sobre la roca en la pugna entre el agua y la roca siempre sale victoriosa el agua no porque sea más fuerte sino porque es más perseverante en la pugna entre el agua y la roca y el agua va pasando sobre la roca en el arroyuelo y va puliendo la roca y la va comiendo la va comiendo y la pone suave la pone suave en la pugna entre el agua y la roca siempre sale victoriosa el agua no porque sea más fuerte es más fuerte la roca sino porque es más perseverante cuando uno ve esas formaciones estalagmitas y estalactitas unas de abajo hacia arriba otras de arriba hacia abajo y son una gotica que se fue adhiriendo y la tierra fue sudando permítame la expresión fue sudando subterráneamente y se forman estas formaciones de millones de años es la perseverancia de una gotica cuando uno ve una gota de agua cayendo sobre una piedra pueden pasar años y tal vez vas a encontrar que esa gota cayendo sobre la piedra la que la perforó la oradó la atravesó esto nos da a nosotros entrada a mirar un horizonte que no alcanzamos a reconocer amigos para todo en la vida se necesita perseverancia para todo en la vida se necesita perseverancia nada es fácil o digamos de otra manera todo en la vida es más difícil de lo que uno alcanza a pensar hacer un negocio cultivar una persona en el noviazgo sostener una relación matrimonial perseverar con una empresa criar educar o formar un hijo todo todo es más exigente más difícil de lo que uno cree y uno en la vida necesita tozudez tenacidad si se quiere terquedad perseverancia alguna frase bonita dice lo siguiente la perseverancia es la virtud mediante la cual todas las otras virtudes florecen la perseverancia es la virtud mediante la cual todas las otras virtudes florecen ejemplifico tú puedes decir que amas a una persona y esa persona está en una crisis en un problema y entonces tú te vas como desanimando con esa persona si tú no eres perseverante probablemente esa relación se va a acabar pero si tú eres una persona tozuda trata de entender ese ser humano y mirarle por acá y mirarle por allá y luchas y luchas hasta que esa persona después de dos tres años pasó la crisis y uno dice Dios mío me sacaste adelante que me ayudó la perseverancia la perseverancia cuando uno oye una madre una madre que le dice que voy a hacer que voy a hacer con este hijo adolescente y yo le digo paciencia con sus loqueras y perseverancia habla le habla padre es que le hablo sigue le hablando padre le ha hablado sigue le hablando padre hasta cuando hasta la muerte hasta la muerte pasar a la adolescencia la juventud la adulta una madre debe de hablar de exhortar de aconsejar hasta la muerte hasta la muerte Dios les da una gracia de estado una sabiduría para aconsejarnos mi madre a veces me echa cantaleta me dice cuídese un poquito no atienda tanta gente que va a ser un viejo muy enfermo le dije mamá no me digas eso que lo que le dice a la mamá eso le sale ella me lo tiene cantado ya me sienta ahí como dice vas a ser un viejo muy enfermo porque no te cuidas cuando el secuestro con el gobernador de Antioquia era sacerdote hace 12 13 años mi hijo lo van a secuestrar dije mamá pero lo debo acompañar sobre el capellán de allá de la gobernación mi hijo no se meta la boca el lobo lo van a secuestrar la tarea de una madre es aconsejar es hablar por más que uno sea padrecito por más que uno sea sacerdote la madre tiene un don de Dios una sabiduría una mamá le dice a un hijo a esa muchacha no me gusta algo le ve algo le ve padre que es una mula háblele luego dice ay mamá si me supo cacho quemado mamá esa pelada me estaba poniendo cachos no se que pero la mamá le habló uno debe hablar en todo en todo uno debe de perseverar perseverar en un negocio yo tal vez le he admirado a la gente de luego porque alguien alguna palabra me decía padre porque la gente luego es a veces exitosa en sus negocios y yo digo mire la gente luego la mayoría vienen del oriente antioqueño aquí hay varios aquí hay varios aquí hay varios vienen del oriente antioqueño la gente del oriente es muy religiosa marinilla santuario granada otro municipio es muy religiosa es muy religiosa y la gente frente a una dificultad no se arredra no se acobarda están con dedo de cosas y vamos luchando vamos luchando vamos luchando apoyados en Dios y van saliendo hay otros que ante la primera dificultad de este negocio no dio ganancias tiran la toalla dejan tirado un negocio lo abandonan por ahí no es uno en la vida necesita tosudez confiando en Dios para todo en la vida un matrimonio hay veces que uno humanamente dice aquí no hay motivos para luchar por esto el amor se cansó caímos en el tedio la rutina pero le digo a mi madre que va en 54 años de matrimonio con mi padre nos casamos para toda la vida le luchamos hoy uno ve que la gente no es perseverante la gente ante una dificultad deja las cosas tiradas sale corriendo en una universidad le fue mal en el semestre sale corriendo dice no es lo mío no no es lo mío puede que no sea lo suyo muchas veces sabe que es miedo al fracaso es que el que en la vida nunca ha fracasado es porque nunca ha intentado nada yo estoy soy convencido que el gran éxito de los exitosos no es necesariamente su talento el gran éxito de los exitosos es su perseverancia porque hay gente muy capaz y muy poco perseverante y dejan una cosa y empiezan otra y la dejan y empiezan otra y la dejan y hay gente como una hormiguita sin ser la más brillante trabajándole ese programa de mercadeo en una empresa lo va sacando adelante con un hijo hablándole 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 primero con toda la patanería del hijo con todos los problemas lo va sacando adelante en la vida hay que ser perseverantes padre hasta cuando Jesús fue perseverante hasta cuando hasta la muerte Jesús fue perseverante hasta la muerte uno en la vida tiene que decir me la jugué toda y hasta el final le luché hasta el final le batallé a esto hoy tenemos dificultades nos desanimamos y dejamos las cosas tiradas uno tiene que ser personalmente sobe sobe esa persona quiera muéstrale cariño muéstrale cariño uno tiene que acompañar y decir a esta persona quererla Juan Bosco trataba con estos muchachos de la calle le decían en la época Gamines y él sacó una conclusión al muchacho no hay que quererlo hay que mostrarle que se le quiere y esos potros esos potros con perseverancia los fue rescatando de la calle para todo en la vida para todo para todo el estudio el trabajo la vida afectiva la empresa lo profesional para todo uno tener perseverancia una madre tiene que ser una heroína de la perseverancia con los hijos hoy día una heroína ellos van por allá y usted ayúdele ayúdele padre que no tengo tiempo si no tienes tiempo con un hijo quien le va a ayudar a ese muchacho quien le va a ayudar la perseverancia séptima sabiduría en la vida y esta tal vez me parece la más poderosa de todas de todas las diez que estamos trabajando cinco en la primera charla ahora estas otras cinco en esta charla si me dicen padre cuál es la más grande sabiduría que usted ha encontrado en la vida es esta séptima en el escritorito de mi habitación allá en la parroquia en la casa coral de la parroquia el corazón de Jesús tengo un cristico y en el cristico tengo una cartolinita con una frase que en muchos momentos de mi vida me han servido y es esta séptima sabiduría confianza en Dios pobres de nosotros pobres si nos falla la confianza en Dios pobres de nosotros ¿dónde iremos si desesperamos dónde iremos si no esperamos todo de Dios sólo el que en Dios espera no desespera cuando humanamente pueden fallar todos los criterios basamentos o seguridades humanas es la hora y es la obra de Dios cuando médicamente te dicen no hay nada que hacer la única sabiduría que tengo es esta pongo mi vida mi salud confiadamente en tus manos Señor cuando uno ve que esta relación va para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás que tú has hecho lo humanamente posible que lo has intentado que le has buscado por un lado y por el otro y uno dice esto no avanza por el contrario retrocede pongo esta relación este matrimonio confiadamente 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 en tus manos Señor la confianza en Dios no es una confianza ingenua no es una confianza utópica no es una confianza de los collarejos de los ingenuos la confianza en Dios tiene un fundamento bíblico y teológico y sobre todo existencial muy fuerte Dios no falla toda la historia del mundo la historia de la humanidad y la historia del cristianismo y aún desde el judaísmo es esta en esa alianza entre Dios y el hombre el hombre puede fallar pero Dios no falla una relación se rompe porque el hombre sea infiel porque el ser humano se equivoque que se retire del amor de Dios pero Dios nunca nunca se retira del amor del hombre hay dos adverbios de tiempo y de cantidad que solo se pueden predicar de Dios nunca y siempre una persona no le puede decir a alguien siempre te amaré puede que sí puede que no una persona no le puede decir a otra nunca te abandonaré puede que sí puede que no pero Dios y es propiedad divina puede decirnos a nosotros siempre y cada uno dígaselo de manera personal como que Dios te estuviera hablando y quien nos está viendo por televisión siente que Dios te dice en esta reflexión siempre, siempre te amaré siempre, siempre te amaré siempre, siempre podrás contar conmigo nunca, 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 nunca te abandonaré nunca te abandonaré a uno lo abandona un ser humano porque se muere porque dice la mente le entró una enfermedad un Alzheimer y la persona ya no está y uno dice yo quisiera pedirle consejo a mi padre, a mi madre que tiene Alzheimer ya no, ya no puedo pero a Dios siempre, siempre estará ahí siempre 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 te escuchará nunca te abandonará eso da una confianza muy grande muy grande y ustedes lo más que pueden hacer por sus familias por sus hijos háblenle en estos términos de Dios siempre estaré contigo siempre te acompañaré nunca te abandonaré pero hay una segunda fuerza una segunda convicción una segunda certeza que nos lleva a poner toda nuestra confianza en Dios y es esta nadie me ama como él un ser humano me puede amar pero nadie me ama como él su amor es de una fidelidad de una lealtad de una permanencia en el tiempo de una eternidad que nadie me ama como él y pienso algo si Dios me ama y cuando uno ama quiere lo mejor para la persona tengo esta certeza si él me ama él quiere quiere lo mejor lo mejor para mi vida una madre que ama a un hijo que es lo que quiere para su hijo lo mejor tal vez no quiere lo mejor quiere lo mejor de lo mejor para su hijo una madre quiere para su hijo lo mejor de lo mejor Dios que es padre con corazón de madre como decía Juan Pablo primero padre con corazón de madre no quiere lo mejor para mí quiere lo mejor de lo mejor para mí quiere lo mejor de lo mejor para mí es lo más hermoso que nosotros podemos tener esa confianza se suscita siempre estará conmigo nunca me abandonará dos porque me ama quiere lo mejor para mí nadie sabe como él que es lo que más me conviene por eso me fío y me confío espero y nunca desespero porque tengo mi puesta mi confianza en Dios los místicos entendieron esto muy bien Pablo hace una afirmación dice todo lo puedo en aquel que me sostiene en aquel que me conforta en aquel que me consuela todo lo puedo en él esa es la verdad y tú tienes que repetir con Pablo muchas veces eso y con Pablo en la carta a los romanos cuando vivió persecuciones cruz aflicción quien me separará quien me separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús la espada el hambre la persecución la desnudez la traición la muerte en todo esto salgo vencedor gracias a aquel que me ha amado es la experiencia de un místico de un hombre espiritual de un hombre transido lleno de Dios que sabe que por más que veo vicisitudes Dios siempre está con él hay una reflexión que no era tema de este retiro pero a mí lo personal me encanta y es uno descubrir toda la vida nos pasamos nos pasamos la existencia pretendiendo ser fuertes desde nosotros mismos uno toda la vida con una falsa suficiencia uno se pasa su vida pensando que uno es fuerte desde sí mismo desde mis criterios mi inteligencia mis pareceres por aquí me meto por aquí saco la vida esta es la persona que me conviene hago esta inversión por acá y al final de la vida descubrimos solo somos fuertes en Dios la fuerza que tuvimos toda la vida fue solo de Dios y descubrimos algo más profundo todavía los seres humanos somos muy angustiaditos muy angustiaditos una persona que viva en una paz en una irvana en un estado de éxtasis ni ve este programa por televisión ni viene un retiro de estos no es que yo tengo mis asuntos solucionados yo no tengo problema yo tengo mi vida arreglada yo no necesito de ese señor que llaman Dios es que yo ya tengo mi vida arreglada no tengo ningún problema sabe que descubre uno en la vida uno descubre esta verdad que es muy profunda toda la vida sufrimos sin necesidad nos preocupamos sin necesidad nos angustiamos sin necesidad porque al final de la vida estoy convencido que cuando uno esté en su última hora por enfermedad por vejez por lo que sea pasará la película de nuestra vida por la mente nos daremos cuenta de algo oigan esto Dios siempre estuvo allí conmigo uno tiene que aprender a mirar en perspectiva su existencia y cada uno piense en los años de vida que tiene yo creo que aquí el promedio de edad como de la gente que está en este auditorio están por ahí como en 22 23 años vamos como el promedio yo digo como 22 23 años más o menos o no mirita por ahí como 22 23 años cierto miren cada uno mire su vida y como decimos en las predicaciones en la parroquia la vida de cada uno es la prueba más evidente de que por más que ha vivido reveses Dios nunca le ha abandonado la vida de cada uno es la prueba más evidente de que por más que ha vivido no sé lo que nunca imaginó vivir Dios nunca le ha abandonado pues aquí al siglo 22 cuando alguna ya tengan aquí 35 36 años dejen el siglo 21 al siglo 22 van a decir padre yo en mis años de vida mis 30 años mis 105 años nunca me he visto abandonada de Dios de ahí surge la confianza la confianza él siempre está conmigo él nunca me ha abandonado porque dudas porque tienes miedos pero mira tu vida está ahí te ha acompañado abre un tercer aspecto y no profundicemos más por el tema del tiempo que nos lleva esa confianza en Dios y es cuando decimos en el credo dominical creo en Dios Padre todopoderoso meditemos en esa expresión no estoy diciendo creo en Dios Padre medianamente poderoso o creo en Dios Padre mayormente poderoso creo en Dios Padre todopoderoso él lo puede todo Padre y al jetón de mi marido me lo puede cambiar claro resucitó aquí dice que por otro no le puede cambiar al marido ese es el milagro por otro no es milagro es la acción humana le puede cambiar al marido y hacer un excelente hombre cuál fue la que dijo por otro bueno mi hija no lleve la cruz ahora la vamos a ver que es otra sabiduría lleve la cruz cargue con amor su cruz la confianza en Dios la confianza en Dios es una poderosísima sabiduría y saber que primero porque me ama segundo porque nunca me abandona siempre está conmigo quiere lo mejor para mí tercero porque él es el que todo lo puede tú le hablas a un jefe político que te ayude con un trabajo le hablas a un concejal de la ciudad un diputado de la asamblea departamental dice ahora eso está complicado hay muchos peleando por ese puesto vamos a intentarlo usted ve en Dios hago ese jefe político y luego el jefe político no le pudo ayudar había en Dios hago al presidente de la empresa y le dijo doctor usted tiene que ayudar al hijo mío y no sé qué y el jefe de la empresa luego salió de allá de la empresa no sé qué usted ve en Dios hago ese médico doctor va lo que usted me diga usted me dice tíreme de este tercer piso yo me tiro doctor es que yo le tengo una fe ciega pero de pronto el médico se puede pifiar o estar desconcertado de decir no sé qué decirte frente a este diagnóstico tuyo es que tenés síntomas muy contradictorios ¿qué hace uno cuando una persona va a una EPS un médico otro un especialista un examen y todos dicen no desconcertado no sabemos para dónde vamos ¿quién puede darnos la salud? ¿quién es el todopoderoso? y uno a veces coloca como todopoderoso a no sé quién es un jefe político es un jefe político es un gerente de una empresa es un jurista un abogado un médico muy importante seguramente que sí seguramente que sí pero puede ser medianamente poderoso y si se quiere hasta mayormente poderoso pero es que todopoderoso ¿sólo de quién? de Dios por eso nuestra confianza tiene que ser solamente en él nuestra confianza solamente en él ¿estamos o no? es una orden es una orden gracias niña esta es una sabiduría muy grande y en la vida si nos apropiamos de ella nos va a servir inmensamente octava sabiduría en la vida de las abuelas aprendimos esta expresión más moscas se capturan se atrapan con una gotica de miel que con un litro de vinagre de hiel con h el amor es la más poderosa sabiduría que Cristo dejó como mensaje al mundo entero en definitiva si preguntan ¿qué es ser cristiano? podría resumirlo en una sola palabra que tiene dos acentos amén 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 ese es el mensaje cristiano amén 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 así sea ese es el mensaje cristiano en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros lo demás son arandelas todo lo demás del cristianismo si nosotros no nos queremos no hay nada si no nos queremos no hay nada lo demás es bulla si no nos queremos estamos perdiendo el tiempo la fe religiosa se desvirtuó uno puede tener todo tipo de artículos religiosos de devociones de prácticas de piedad de acciones litúrgicas pero si no hay amor no hay nada Cristo vino al mundo a una sola cosa enseñarnos como querernos pero atención un fulano me decía padre yo vengo aquí a confesarme me encantan las mujeres me conozco todos los moteles del centro padre pero eso no es pecado porque Cristo dijo aménse los unos a los otros ay yo las amo a todas y yo le dije sí Cristo si te dijo amalas y amalos pero no de motel en motel en el fondo es entender lo que nos dijo amense unos a otros no de cualquier manera amense unos a otros como yo los he amado como yo los he amado en la vida el amor abre todas las puertas yo recuerdo entrando a la cárcel de Bellavista había un guardia del INPEC era protestante entraba con otro colega sacerdote y claro uno para entrar a Bellavista se le va a la eucaricia no lo requisan mi colega sacerdote se incomodaba pero este guardia no nos conoce ya hasta la saciedad para que no requisa y no soba tanto y el guardia quería hacerse sentir su autoridad y yo sabía que era de un credo distinto mi compañero sacerdote a veces se enojaba y yo le llevaba algún detallito un dulcecito es un detalle de amor le decía bien pueda usted la autoridad bien pueda requíseme y a veces teniendo yo menos tiempo de trabajo allá me dejaba pasar derecho y al padre lo paraba lo requisaba y le hacía sentir su autoridad a la parroquia van a veces a la misa y hacen doble de carros pues la cantidad de gente que va entonces claro llega un guarda de tránsito y padre me van a partir yo llego y cojo y le digo al guarda ve y vino a misa sé que es una persona buena no había donde parquear vos sabes lo que es este barrio colaborando no lo paraba bueno padre que no lo vas a hacer entonces que me voy al carro de una vez con amor pero otra vez estaba uno ahí metido y doble hilera llegó el guarda de tránsito y me dijo padre una parte le dije ya voy para allá pero cuando llegué claro ladrones usted no sabe si me informaron a la gente de bien aquí los caminones no les dicen nada lo bravió yo dije aquí ya perdimos el año me dijo no padre yo lo iba a perdonar pero una persona en esta grosería no le hago el party le hago un informe es una sabiduría una sabiduría jesús la dice en otros términos trata a los demás como quieres que te traten a ti o en forma negativa no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti si a mí me gusta que me traten con amor porque no trato con amor el amor abre todas las puertas el amor abre todas las puertas miren uno una sobadita de cabello una palmadita en la en la en la en la en la mejilla una sobadita de de hombro voy a tener un masajista no mentiras que no una cosita de esta les digo abre puertas con las ovejitas pero si uno es un sardote bien gruñón bien huraño bien bravo uno dice me le arrimo al padre siempre podría arrimar entonces lo miran para una cosita y el padre ah 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 padre otro día se lo cuento lo que atrae es el amor pasa usted por una parroquia si el padre hizo un salón pastoral el otro hizo la torre del temple el otro pintó la iglesia el otro predicaba bonito pero sabe que le queda a la gente el padre era querido el padre era amoroso la gente no nos perdona dos cosas a los curas si se tomó su cervecita la perdona la gente no nos perdona a los curas dos cosas uno que los tratemos mal que los tratemos mal uno puede decir una cosa no pero decirla con cariño y el ser humano en general van a descubrir ve es que me puedes decir las cosas vos sos mi señora pero es que es el tonito es el tonito pero es que aquí sí se ha pateado me lo decís delante de la gente me hace sentir humillado yo les digo en las relaciones de pareja nunca manejen ultimátum sobre otra pareja ve es que sabes que es Rigoberto Ernesto sabes que Rigoberto Ernesto seguís trasnochando los viernes y los sábados y sabes que este matrimonio no va a durar un mes y se lo dice repicadito y dice ves que tengo no Rigoberto Ernesto estás advertido seguís trasnochando viernes y sábados no habrá gorda no te pongas así como una culebra Rigoberto Ernesto seguís trasnochando viernes y sábado y este matrimonio no va a durar un mes entonces el tipo ya se sintió confrontado un terno aparentorio un ultimátum y dijo sabes que Floripondia yo me voy este fin de semana y Rigoberto Ernesto y Floripondia se separan uno ve esa realidad uno puede decirle gordo vos que tenés mucha necesidad de trasnochar gordo yo te acompaño es que tenés un vacío tenés soledad que es lo que tenés que tenés que ir a trasnochar tomar trago es otra mirada es el mismo problema está tomando trago y trasnochando pero es otro acercamiento hay que amor 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 es otra realidad entonces yo digo es uno mirar el amor es una poderosa sabiduría que abre muchas puertas en todas partes por estrategia laboral tratemos a la gente con amor por estrategia social tratemos a la gente con amor el evangelio es sabio la gente es que no alcanza a desentrañar el poder y la sabiduría que hay en el mensaje de Jesús el evangelio es sabio uno trata a la gente con cariño y la gente responde los ardotes decimos la primera pastoral cuando uno llega a una parroquia la pastoral del cariño si uno no se gana el cariño de la gente la gente dice ese cura tan petulante ese cura tan bravo ese cura tan fastidioso ¿sabe qué hace la gente? por más que el padre predique el evangelio la gente está vacunada no le entra pero si viene que el padre es amoroso cercano querido dice eso llega toda la iglesia estaba de pelo parado cuando renunció a Benedicto que eso es por intrigas vaticanas que por allá hay mucha porquería y mucha cosa fea y sucia que todo es escándalo de pedofilia que este papa no pudo con todo eso que él lo manejaban y el mundo entero yo recuerdo un periodista de un canal privado aquí de televisión asistimos a un conclave histórico es un momento de quiebre en la historia del cristianismo de 2000 años entonces todos a rezar viene Francisco tipo este sencillo y lo que empieza es deme la bendición lo primero que hizo luego a sonreír no tengan miedo de la ternura tal vez fue su primer mensaje no tengan miedo de la ternura y empieza a coger los enfermitos y a sobarlos y huelan oveja el jueves santo de su primer año el solo saludo la gente lo vio que ve uno en Francisco porque la gente cree en Francisco porque es un gran teólogo o por qué porque el tipo es amoroso sencillo y amoroso porque es amoroso es la palabra que más repite oren por mí todos necesitamos oración sí buen almuerzo les dice también pensando no me les demoro mucho buen almuerzo les tendré que decir yo eso enseguida ustedes también bueno sigamos entonces con la novena y penúltima sabiduría el amor pues abre todas las puertas y tengan seguridad de algo más moscas se capturan con una gotica de miel que con un litro de hiel a fuerza de regaños de reprensiones no se consigue nada no se consigue nada no es fácil de practicar porque a veces nos salimos de la ropita corregir es un arte para corregir se necesita prudencia paciencia oportunidad pero sobre todo se necesita amor porque si no la corrección resiente a las personas la resiente y todos hemos cometido errores pero aquí estamos tratando de aprender de los errores y busquemos siempre exhortar y corregir con amor novena sabiduría es dura pero le enseña el evangelio en la vida hay que abrazar la cruz rosa de lima afirmó la única escalera para subir al cielo es la cruz más allá de que es una mística santa peruana una de las copatronas de américa latina hay mucha verdad en eso la cruz es la única escalera para subir al cielo jesús nos salvó desde una cruz padre que es cruz doy como dos vertientes para aproximarnos al misterio de lo que está en la quinta esencia de la predicación cristiana la cruz cuando jesús dice quien quiera quien quiera ser discípulo mío niéguese a sí mismo tome su cruz de cada día y entonces sígame la cruz tomémosla en dos sentidos todo sufrimiento con ocasión de la debilidad de los demás o la debilidad propia es cruz por ejemplo tienes en convivencia una persona que es alcohólica y uno dice ay que cruz con esta persona que cruz lo dice uno espontáneamente o no una persona bien malgeniada bien temperamental llegó alborotada regada la casa echar vainas y cantaleta y a fregar y de todo ay señora yo me voy a llevar esta cruz es así o no una persona bien difícil la debilidad de una persona es cruz y la debilidad propia la debilidad propia cuando tú dices que yo no quisiera contestar mal pero yo porque soy tan osco en mis palabras yo no quería tomar trago y mire falté al trabajo y se vuelve cruz se vuelve cruz todo lo que es debilidad ajena o debilidad propia es cruz exigencia dificultades sufrimiento dolor en la vida personal pero hay quizás una aproximación más evangélica la cruz en últimas es dos puntos vivir el evangelio con radicalidad la cruz dos puntos es vivir el evangelio con radicalidad coloco ejemplos el evangelio nos pide perdonar perdonar es cruz el evangelio nos pide amar y no solamente aquella persona que me hace acuchucú acuchucú sino aquella persona que es difícil ay señor ayúdame a amar a mi cuñada y enseguida y enseguida va la prima por allá en la góndola del supermercado y esta lleva su carrito ahí está la prima tan chicanera tan humillativa tan boba tan aparentona y dice me voy a coger por aquí por este ladito para no encontrármela y resulta que la prima la había visto también en la otra esquina y entonces dijo ay allí está la prima que yo no quiero entonces voy por este ladito y de pronto en la esquina se encontraron una con la otra al frente que hay que alegría verte como estás tenemos que hablar déjate ver si se ríe es porque lo han hecho Dios te pide Dios te pide amar a esa bruja Dios te pide amar a esa bruja que hacemos pues eso es cruz eso es cruz amar es cruz amar es cruz perdonar es cruz tener misericordia con una persona bien dura con uno un cirirín y uno le perdona y vuelve a tener misericordia es cruz vivir el evangelio con radicalidad es cruz servir son verbos rectores del evangelio del mensaje cristiano amar es servir perdonar tener misericordia uno bien ocupado uno bien atareado y la otra llega la otra bien intensa y uno sin tiempo servir es cruz es cruz yo a veces atiendo almorzando pues almuerzo atendiendo gente porque todo el mundo digamos gana uno su tiempo y pues todos tenemos un sistema digestivo y hay una ley de física que todo lo que entra sale y uno ya pues como con ganas de buscar como su espacio privado y está ahí la señora padre yo le quiero contar la historia de mi vida y uno y yo le digo bebo y un ratito no padre es que aquí no me demoro y yo bueno yo le escucho padre todo empezó hace 40 años y yo y uno está allá y de pronto uno se retó así y yo padre está conmovido sí estoy como conmovido retorcijones retorcijones la gente no sabe y a veces nos juzgan nos juzgan con tanta dureza el padre no me atendió y no sabe que tenía que atender primero ay entonces yo digo dios mío esta es la cruz que yo elegí eso es cruz y la cruz hay que amarla no sí es la verdad esto es real esto es real perdóname que sea como tan tan explícito esto es real y hay muchas cosas estás para una misa estás de afán es de padre un minutico pero es que ya lleva siete minutos no es que y uno allá que hago llego tarde está compromiso atiendo a esta persona su caso es importante empieza uno a el padre no tiene tiempo y Dios ay señor que fácil es juzgar y mirar desde afuera eso es cruz y el evangelio nos pide servir eso es cruz eso es cruz nadie sabe en qué condiciones yo iba a contar una anécdota pero como están grabando para televisión no la cuento se las cuento después de que tenés la grabación bueno décima y última sabiduría décima y última sabiduría no abrigo en chismes décima y última sabiduría tomemos un tema que habíamos abordado en la mañana en la eucaristía una sabiduría muy grande en la vida tiene este nombre maría señora mía madre mía maría no hay un santo que no haya sido enamorado profundamente de la virgen maría no existe un santo que no haya sido profundamente enamorado de la virgen maría para muchas personas aunque tengan dificultad de comprenderlo es absolutamente cierto que el camino más rápido para crecer en el encuentro con jesús es a través de maría san luis maría grignón de monfort san alfonso maría de ligorio por hablar de dos de los grandes mariólogos en la historia del cristianismo el primero de ellos afirma cristo vino al mundo por una mujer maría y cristo quiere que el mundo vaya a él a través de esa mujer maría ella primero lo concibió a jesús en su corazón y luego lo concibió en su vientre más allá de lo que digan algunos cristianos que respetamos cristianos no católicos una verdadera espiritualidad mariana no nos aleja no nos aleja de jesús por el contrario nos acerca jesús recordando la expresión de maría en las bodas de caná cuando se acabó el vino que es la imagen del evangelio el vino nuevo del evangelio la alegría del evangelio la fiesta del evangelio y le dice al maestro sala y a los meseros en esas seis tinajas cada una de piedra de 100 litros de agua le dice haced lo que él os diga maría permanentemente si hay una adecuada espiritualidad nos lleva más directamente a jesús por caminos que ella recorrió que ella conoce y como buena madre y es tarea de una madre nos guía nos acompaña nos señala los peligros y nos muestra cómo acercarnos a la más grande bendición de nuestra vida su hijo jesús miren de todos nosotros se puede predicar esta expresión que somos hijos de dios padre y aún de maría pero solamente de la virgen se puede predicar esta expresión ella es madre de dios hijo ella es la madre de dios hijo como nosotros ella es hija de dios padre pero solamente ella es madre de dios hijo y solamente de maría se puede predicar esta otra expresión ella es esposa de dios espíritu santo sólo ella como nosotros es la madre de dios es la hija de dios padre pero sólo ella y no nosotros sólo ella y no nosotros es la madre de dios hijo y sólo ella y no nosotros es la esposa de dios espíritu santo eso lo hace una criatura única irrepetible valiosísima de la vida de jesús en el mundo 33 años 30 ella estuvo en vida privada con su hijo vida de hogar entre belén el tiempo que permaneció en egipto mientras moría herodes el tiempo que vuelven a a galilea y concretamente a nazaret solamente ella es la esposa de dios espíritu santo y como esposa de dios espíritu santo toda gracia todo regalo todo cambio de vida toda transformación en la vida se obra por el espíritu santo y ella es la más poderosa intercesora hay un título que me encanta la omnipotencia suplicante es la que suplica con poder ante su hijo y era dispensadora así la ha llamado los mariólogos dispensadora distribuidora de todos los dones y frutos que la vida de dios el espíritu santo puede darnos a nosotros pidamos por intercesión de maría paciencia pidamos por intercesión de maría amor pidamos por intercesión de maría perseverancia pidamos por intercesión de maría cargar la cruz con fortaleza pidamos por intercesión de maría humildad pidamos por intercesión de maría relativizar los problemas pidamos por intercesión de maría obrar en rectitud pidamos por intercesión de maría perdonar pidamos por intercesión de maría todas las sabidurías que hemos enunciado con ella de manera más rápida aunque no lo imaginemos lo vamos a alcanzar algunas personas me dicen padre pero si el cristianismo es el centro es jesús porque buscamos a maría y simplemente les digo algo es que maría nos lleva a jesús maría nos lleva a jesús y en ella solamente en ella encontramos encontramos ese camino tan directo para acercarnos a su hijo porque ella fue la primera discípula la primera alumna la primera que aprendió a ser cristiana y nos enseña piénsense solamente en esta frase ella es madre y la madre por antonomasia es la imagen del amor más puro más puro en esta tierra nadie ama con esa oblatividad con esa donación con esa con ese desinterés con el que ama una madre así nos ama María es una poderosa sabiduría que nos ayuda a ganar en todas las otras sabidurías que hemos hablado y por eso la dejamos de última y es el camino más cercano a Jesús enamorémonos de la virgen padre yo quiero amarla y le digo pídele pídele que te ame mucho porque oigo personas buenas que me dicen padre yo amo a Jesús pero no amo a María padre yo amo a Jesús porque conozco que es el que me dio la salvación y entregó su vida entonces yo les digo eso es verdad uno conociendo a Jesús lo ama pero amando a María la conoce a ella a Jesús se le conoce para amarlo y a María primero se le ama para conocerla y uno amando a María uno conoce quien fue esta figura esta imagen esta persona esta cercanía de mujer 30 años en la vida de Jesús y en los momentos centrales al iniciar la vida pública las bodas de Caná en la pasión y muerte cuando lo buscan las mujeres de Jerusalén en el Calvario en la muerte cuando lo descienden en Pentecostés María está allá termino con esto porque el tiempo se nos agotó y a mí hicieron las señales aquí detrás de cámaras Benedicto 16 dice bellamente todos los dones todas las transformaciones de la iglesia y del ser humano solo se dan a través del Espíritu Santo de Pentecostés nadie puede ser transformado profundamente profundamente en su vida si no es a través de la vida de Dios el Espíritu Santo Pentecostés y Benedicto 16 en su gran formación teológica decía no hay Pentecostés sin María no hay Pentecostés sin María y a ustedes al terminar este retiro los invito simplemente a esto amemos a la Virgen hagámosla amar a la Virgen prácticas de piedad mariana hay muchos sacramentales marianos tenemos la medalla milagrosa el escapulario como tal el Santo Rosario la Camándula yo los invito simplemente tiene corazón de mujer es delicada como mujer es tierna como mujer y nos acerca a Dios con la tozudez la tenacidad la perseverancia y la sabiduría de una mujer madre que aprendamos a ser sabios en la vida y que estas enseñanzas sencillas que hemos compartido con ustedes nos ayuden a vivir bien a vivir mejor pero ojalá siempre siempre de la mano de María amén gracias